Autoridades municipales señalaron que la jornada electoral transcurre en paz y orden. En el caso de la capital poblana, no ha sucedido ningún incidente. En un reporte detallaron que durante la elección, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en coordinación con los distintos niveles de gobierno, desplegaron cerca de 1.400 elementos en toda la ciudad y las 17 juntas de auxiliares. En la capital del estado se percibe poca participación de electores en las casillas instaladas. En el recorrido por varios puntos de la ciudad se aprecia que los electores acuden a las urnas, pero no hay largas filas como se reflejó el pasado 1 de julio del 2018. Con información de Ángeles Bretón, corresponsal, e imágenes de José Luis Leone, enviado, Notimex.